Vale jóvenes, pues la partida comenzó en persecución desde el primer momento Pero no se preocupen que Inquisidor viene en la escuadra, así que bajo rápidamente y me pongo a buscar arma No llegué hasta la casita que yo quería, pero bueno, sí me encontré una M60 y vámonos a repartir plomo Por ahí se pueden dar cuenta que empiezan a disparar y se bajan al primer compañero de mi equipo Y pues nada, me aviento y veo que ahí un frente va otro Y digo, vamos a regresarnos de la dele porque nos van a reventar y desde aquí tengo buena vista Cuando de repente a mi derecha veo que se avienta un mongol, así que pues no me quedó más remedio que hacerle esto Bueno, van a decir que como chingo con esa canción, pero es que andaba muy insano jóvenes Ahí pueden ver como también me aparece un CR7 y la cosa seguía bastante mal, así que pues me bajo, tomo cobertura Y pues también desgraciadamente tengo que hacer esto Pero bueno jóvenes, desgraciadamente los de mi equipo uno a uno fueron muriendo hasta que me quedé yo solo Así que hay que cortar la parte donde me voy corriendo como niña Y bueno jóvenes, en mi aventura por revivir a mis compañeros muertos Me di cuenta que a donde me lanzase había gente peleando por todos lados Así que aquí soy tan insano que ni siquiera necesito disparar para hacer kills Así que no me vayan a acusar de hacker Aquí se ve como le empiezo a disparar a mis oponentes Porque aunque esté yo solo no tengo miedo a enfrentarme a una escuadra entera Así que pues tácticamente me voy hacia arriba a rodear todo el mapa para que no me vean Después de cruzar los montes, los ríos, los valles por irlos a revivir Pues nada, llegué hasta un corazón y hice lo que cualquier hombre haría Meterse al corazón y revivirlos Bueno, o al menos eso iba a hacer hasta que vi que empezaron a disparar Y dije, no, mejor me voy a la monga Después de recorrer como 850 mil kilómetros a pata y ya me habían salido ampollas en los pies Pues al final pude llegar hasta mi masax trip sano y salvo Ahí mi plan era revivirlos con la máquina Pero lástima que no llevaba monedas y me tuve que agarrar a tiros cuando llegué Había una escuadra ahí que muy amablemente me recibió y me dijeron Ven, te vamos a dar asilo, te vamos a ayudar a revivir a tus compas No, que madres, me querían matar Así que no me quedó más remedio que ser insano y agarrarme a tiros Porque yo no le tengo miedo a nada Así que empiezo a repartir plomazos Lástima que apenas si le podía acertar unos cuantos tiros a mis oponentes Porque mi pina andaba de la chingada Aunque a pesar de eso jóvenes No hombre, ya vi que si le dejo la música insana un buen rato Se ve todo insano aunque no esté haciendo nada, carajo Pero bueno, en este canal estamos las personas más insanas Solamente los más cracks están suscritos Porque están siguiendo a un ídolo que es todavía más crack Así que pues nada jóvenes Si ustedes pensaban que yo me iba a rajar Pues no, yo me enfrento a la escuadra que sea Y no lo digo porque ya me tenían ahí a la vista Y me querían matar y no tenía para dónde correr Sino que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!